Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial Bertinos Borne Especial José Bono, que es el nuevo invitado de esta semana Antes de seguir, quiero deciros Que muchas gracias, porque gracias a vuestro apoyo Estamos ahora mismo en videos del momento de Youtube España Y tenemos varios días Con más de 100.000 visitas Y con 140 suscriptores más o menos diarios Y es todo gracias a vosotros Y al apoyo de estar ahí siempre Pero bueno, vamos a hablar de lo que toca Y es que el invitado de esta semana, como os decía, es José Bono Y Bertinos Borne va a ir a su casa De Salobre Una ciudad albaceteña, un pueblo vaya Y allí José Bono va a hablar, entre otras cosas De algunos tesoros, como es que tiene El escaño que ocupaba en el Congreso del 23F O por ejemplo De los implantes capilares que ambos reconocen Haberse hecho, o sea, va a ser una entrevista muy informal También va a reconocer Que su padre, el de José Bono, fue alcalde falangista Durante la época de la dictadura También que en la hora político Lo que quería ser de pequeño era sacerdote Eso sí, que abandonó la idea durante su carrera universitaria Coincidiendo con el inicio de la militancia en el PSOE También se abordarán momentos más oscuros De la carrera política de Bono Como fue el caso del día 42 Y el motivo que lo llevó a abandonar su cargo en 2008 Como ministro de defensa Y como no, Bertín y Bono También se meterán en la cocina Para preparar un menú De alto significado político Hay que decir que Bertín está siendo muy criticado Porque desde que está en una cadena privada Solo hace merchandising de todo De las batas que se pone para cocinar De el portátil que usa De los marcos de las fotos Es que Bertín, ahora que está libre para ganar dinero Con el merchandising Abusa de las marcas comerciales Prática que también se le ganan a las privadas Pero que las privadas asumen pagando las multas El dinero no puede ser que lo impregne todo en televisión Y también vamos a ver a un hijo de Bono Va incluso a preguntarle a Bertín ¿A quién vota el hijo de Bono? Es la gran noticia que ponen los titulares De prensa sobre esta entrevista ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que José Bono es una persona Importante como para ser entrevistada? Yo creo que ya es un murciélago De las cuevas de Altamira Pero, no sé Después de ver a Rappel la semana pasada Todo es posible, ¿verdad? Muchas gracias por estar ahí Como os decía Esta semana ha sido muy bonita En cuanto visitas Y estoy encantado Y tengo que daros las gracias públicas Como siempre Opinar, comentar, darle like Y suscribirse con campana Nos vemos Si te ha gustado este vídeo Suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme Visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! Gracias.